Hoy encontré el amor que busqué, soy feliz mi amor Yo lo sé, yo lo sé Porque te quiero, te amo, hago todo por tu amor Te entrego mi corazón Porque te quiero, te amo, hago todo por tu amor Te entrego mi corazón Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Mami no me dejes, quédate a mi lado Eres como un ángel que cae del cielo Te entregué mi amor, porque yo te quiero Amor no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entregué mi amor, porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si algo te pasa, no sé lo que yo hago ¿Qué hago yo sin ti? Eres como un ángel que a mi vida ha llegado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Mami no me dejes, quédate a mi lado Eres como un ángel que a mi vida ha llegado Eres como un ángel que cae del cielo Te entregué mi amor, porque yo te quiero Amor no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entregué mi amor, porque yo te quiero Eres como un ángel que a mi vida ha llegado Eres como un ángel que cae del cielo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si algo te pasa, no sé lo que yo hago Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Eres 770 Tamambo Eres Eres como un ángel que cae del cielo Te entregué mi amor, porque yo te quiero Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Eres mi 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 770